Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta. El día de hoy voy a preparar unos garbanzos pisados. Les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar. Aquí tengo bacon o tocino y también una salchicha ahumada con jalapeño, chorizo también de puerco, también tengo los garbanzos, pimienta, sal, dos chiles serranos, tengo los tomates, una cebolla y también perejil. Miren aquí pongo un sartén en la lumbre y voy a poner el tocino a cocinar. Con fuego muy lento que no se vaya a quemar. Mientras tanto me voy a poner a cortar todos los ingredientes. Miren voy a cortar las salchichas así en pedazos pequeños. Miren aquí voy a cortar el perejil muy finito para ponérselo también a los garbanzos. También los chiles serranos los voy a cortar. La cebolla también en pedazos pequeños. También cortamos los tomates. Miren el tocino ya está listo, ahora lo voy a retirar y quitar el exceso de grasa. Ya en la cacerola le pongo un poquito de aceite para poder guisar la salchicha. Quiero que quede un poco dorada. Ahora le agrego el tomate, la cebolla. Ahora esto lo vamos a mistear que quede bien guisado. Ahora que ya tengo guisado la salchicha con el tomate y la cebolla agrego el chorizo. Bueno esto lo revolvemos muy bien para que se guise. Bueno ya está listo, miren como quedó. Ahora voy a agregar el tocino. Y también los garbanzos. Esto lo vamos a revolver muy bien. Hoy le voy a poner una pizquita de pimienta. Y también poquita sal, porque el tocino tiene sal y también la salchicha. No quiero que me quede salado. Le agrego también los chiles. Si no les gusta lo picante, pues no más no se los ponga. También le voy a agregar, miren, el perejil ya picado. Y lo tapamos. Bueno esto fue todo lo del video. Espero que les haya gustado. Es una receta muy fácil. Espero que les guste. Si les gustó, pues regálenme un like. Y también no se les olvide suscribirse a mi canal. Les agradezco mucho por mirar mis videos. Bueno y en la descripción ahí están todos los ingredientes. En español y en inglés. Y también mis redes sociales. Bueno y hasta aquí. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y los vemos hasta la próxima. Bye. Chau.